Hola, muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, los que estuvisteis por la noche en el directo visteis que me fetó el culo EA, era imposible ganar, era imposible jugar, era todo el MVP, el portero rival, imposible meter goles, una polla en vinagre Así que bueno, como me queda esa espina clavada me la voy a sacar, me la voy a sacar y vais a ver lo que viene siendo el torneo que ya lo gané, ¿vale? Vamos a empezar por, pues en eso, mejores jugadas, goles, tal, tal y cual, vamos comentando a ver qué tal os parece, pues por ejemplo, este equipo en contra con Remisur, Leualco, Toscar, Paulinho, Fernandinho, Marcelo, David Luiz, David Luiz, perdón, Thiago Silva, Sirico, bueno La cuestión, que la coja Icolarov en el medio del campo de puta madre, mete un balón largo para el Kabir, Mustafar el Kabir de puta madre, tómate la hago en la boca y primer bolito a la cesta, majo Venga, tomar por culo tú y tu puto equipo de chetos, ¿vale? Venga, adelante, Ander Herrera para Maguidi, Maguidi que se saca el rabo, penalti que no pitan, bueno, no pasa nada, dices tú, va, tampoco pasa nada, algún penalti que no te piten Bueno, pues ahora voy a coger Maguidi para el Kabir de nuevo y dice el Kabir, espera, que me saco el rabo, ¿vale? Espera, mira, me lo saco por aquí, me lo saco por este otro lado, hoy toma, busca la cintura Y otro penalti que no pita, pero bueno, pasa nada, sigue Maguidi, Maguidi, bueno, venga, va a hacer el funcionario de esto, pim pam, taquito, elástica que te lleva, tiro, rebota, pim pam y achica O sea, que de puta madre, ¿vale? De puta madre como empezaba aquí el tema, la pilla y en la segunda parte ahí, ojo, ojo Villa, la que intenta, Villa, por favor, si te sale esa hijo mío, esa chilena madre que te parió Bueno, Sirigu, Sirigu que la saca en corto, ya la llevamos nosotros, pero acaba el partido, de puta madre, 1-0, ahora vais a ver lo que me interesa a mí, ¿vale? Ayer, si bien recordáis, MVP siempre al portero rival, no digo nada, se lo paraba todo, lo poco que podía tener porque era infumable Pues bueno, ahí lo veis, Sirigu mejor de su equipo, 1-8-2, bueno, mejor fue del partido de Ander Herrera, vale, polla en mano Seguimos, siguiente rival, Silva, Diocosta, Alexis, Sess, Rooney, bueno, Ramírez, de puta madre, una Premier de cine, con Thibaut Courtois incluso bajo palos y toda la movida No pasa nada, estamos contentos, todo bien, venga, empieza el partido, y la tiene ahí con Alexis, Alexis que se saca la polla Y bueno, tenemos a Given ahí, juvenil de primer año, como todos sabéis, para dónde Given, bueno, no pasa nada, vamos a ver ahí, seguimos con la movida McGuidi de nuevo, banda derecha, sacándose la polla, McGuidi, un jugadorazo, fichadlo, por favor, mirad McGuidi que bien Pim pam, balón ahí, ojo, la parada que hace el hijoputa Courtois antes de que meta el gol, o sea, ojo a la parada que hace Courtois Dejo repetición porque se la saca, o sea, es que es espectacular El tiro a portería vacía y la saca casi de dentro el hijoputa, que si no llega a caerme el rebote Era, bueno, o sea, era un paradón de la polla, el nota se tira el Segal que se me hace penalti, bueno, pasa nada Schneider, ojo Schneider Wesley, sacándose la polla, balón ahí, para el Kabir de nuevo Y el Kabir que mirad que para donde Courtois Bueno, no pasa nada, vamos con el 1-0, todo bien Venga, córner, bombeamos pelota Ahí va Villa de cabeza que no llega Le queda a Coleman Que se saca la polla y se la guarda de nuevo porque va al larguero, ¿vale? Pepinazo de la polla Venga, seguimos, segunda parte Schneider, Wesley por dentro para Depay Depay que vamos ahí con falta y todo, no pasa nada Depay 1, Depay 2 Depay que pone el balón ahí Y la chica le queda al guaje Y el guaje que te la peta, manes, te la peta Adentro, venga, nene Con el 7 a la espalda Y me follo a tu hermana Venga, adentro, tibú Venga, majo Alas, con esa cara Ander, Ander Herrera se saca el rabo V1, V2 Balón por ahí para el guaje Villa Y el guaje Villa de nuevo desde el suelo Te destroza, hijo de puta Te destrozo, hijo de puta Minuto 70, 3-0 ¿Qué vas a hacer? Oh, ¿qué vas a hacer? Espera, porque mira cómo te lo está celebrando Villa Sí, Easy Goin Easy Goin, madafaka Easy Goin Ahí veis a Ander Que bien lo hace Balón interior, Villa Y desde el suelo Pla, la rebaña No digo nada Atentos Venga, a tomar por culo Y veis ahí Tibú-Curto a 8-6 Hubo que rotar Hubo que rotar para el cansancio Entra Torres Entra Robben Entra Thiago Bueno, y luego estáis viendo Vlasikovsky el lateral derecho Tengo que andar apañando Con lo que me fue saliendo Intransferible Y toda esa mierda Y ya lo que hay Y vamos contra un equipo Premier de nuevo Pero con Ibarbo-Ramos No, Premier, no, perdón Bundesliga Ahí lo veis Con Royce, cuadrado Con un híbrido ahí de puta madre Reina, Benatia Bueno, la puta que me parió Sobre todo Ibarbo-Ramos Y Mikitarian Y Royce Bueno, no pasa nada Porque nosotros vamos con Vlasikovsky del lateral Venga, primera jugada Ibarbo Bueno, no pasa nada Achicamos Corner Venga, fuera la pelota Estuvan Corner ahí Venga, vamos a defender con dos cojones Y nos enfocan a Benatia No sé por qué Bueno Minuto 9 Sweeney Tiger Sacando el corner Y Clon Ibarbo Ojo, el golazo de Ibarbo de cabeza La puta que te parió Ibarbo ¿Quién te enseñó a ti a rematar de cabeza? Hijo mío ¿Quién te enseñó a ti? Por Dios Bueno, golazo de la polla Víctor Ibarbo Minuto 10 Ya nos estaban jodiendo el orto Básicamente, literalmente Y físicamente Y bueno El Kabir aquí de nuevo Pugnándola, luchándola A su manera La coge Torres el niño Ojo Ojo la levantada Que le meten a Torres Por favor Ojo a la levantada De Svastaiga Sweeney O como cojones lo queráis llamar Bastian O como os mole más Pero es que es una levantada De escándalo Al provee Torres Que vale, sí El provee, bueno Yo lo que hay Pero vaya levantada Un cerdo no está este Vale A Arjen Mirad un foco con Arjen Ojo Para que calculéis La reventada de Arjen Y la primera Venga Paradón Muy sano Y no pasa nada El cuadrado ya tirando de ahí Venga, seguimos El Kabir El Kabir por arriba Para el Niñín Torres Vamos Niñín Vamos Niñín Vamos Niñín Vamos Niñín No, casi Casi que Torres No metía a gol, hombre Vaya por Dios Torres Queda Tiago Tiago, Tiago, Tiago El balse de la muerte No llega el Kabir La puta de bastos Y a tomar por culo Venga Adelante, seguimos Balón para Arjen Robben Arjen Bueno, este sí que se saca Como sabéis Bueno Ahí lo veis Arjen Ahí veis a Arjen Como se saca el rabo Directamente Y bueno Venga, pues adentro Arjen Robben Venga, chicos Esto es un espectáculo puro La verdad que ando rotando Entre él y McGidi Pero son los dos la polla Sobre todo McGidi Seguimos Ahí veis A Cuadrado Cuadrado que va por banda Cuadrado que tiene en centro A Mkhitaryan Y Mkhitaryan Pues venga De cabeza otra vez De puta madre En la misma puta escuadra Que el primer gol Pues nada Venga Uno, dos Otra vez A remar A remar ahí A remar ahí a contracorriente Hijos de puta Pues venga Seguimos remando Hijo putas Torneo de mierda New Year's Tu puta vieja La coneja Seguimos Va, 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 va Balón para Depay Memphis Que te saca toda la leche Mira como salta Memphis Salto de bayas Vamos Memphis Vamos Depay Ojo, busca la cintura Majo Ojo, ojo Memphis Ojo Memphis Ojo Memphis Para el Kabir Ojo el paradón Ojo Fer Que la hecha fuera Y al final Pues la chica La chica Y es que de puta madre De puta madre Bueno, saque de banda Balón para Depay Depay con Fer Fer por dentro para Depay Palón larguísimo No pasa nada Llega Depay con todo Y coge el cerdo de mierda Otra vez Y me la revienta Depay O sea, ahí lo deja reventado En la mierda En la más profunda de las mierdas Me dejo a Depay O este No pasa nada Me vibra el móvil Me importa Ahí queda Depay en la mierda Tarjeta María Pabenatia El Kabir Que dice No, yo, yo tiro Yo tiro Toma por culo Kabir Venga, hijo Que la ponga Depay Que tiene un poco más de toque que tú Tú al primer palo Que te estoy viendo Que te estoy viendo entrar Que te estoy viendo entrar El Kabir Y clon Pal cesto Pal cesto el Kabir de cabeza De puta madre Y venga Adelante con el plan Vaya golazo La verdad que El centro y el remate Son espectaculares Vais a ver desde ese plano Que dejo la repetición Porque mirad como tira el desmarca ahí Y clon Venga, adentro de cabeza Mostra para el Kabir Pepín Reina Sacando con la mano Balón para Torres Vamos Torres, pégala Ojo la levantada Y el mortal que se hace El Torres, locos O sea, mirad que levantada Del cerdo puerco este de Naldo Creo que era Naldo Si no me equivoco Mirad que es Naldo Mirad que levantada El hijo de la gran puta de notas Es que este pavo era un puerco tío Pero un puerco de los De verdad Mirad, mirad, mirad Mirad que levantada Toca balón Torres pegó ahí una parada El nota Pero ya levantada terrible Contra 10 Que nos poníamos Atajadas Ya veis que llevaba Guimen una parada Pepe Reina 7 No pasa nada Kabir El Kabir con la bola El Kabir que se va de 1 El Kabir que tira Ojo el Kabir que parte el tobillo Que parte el tobillo Para tirar Pero bueno De la mala La coge Tiago Coge Tiago La coge Torres Torres para Robben Robben para Tiago Tiago para Torres Torres para ahí por dentro Para el Kabir Y penalti Penalti puerco Que es que eres cerdo Que me haces hasta penalti Loco Es que me cago en tu puta madre Papo Es que eres lo más guarra Y mira No he expulso ni es más talla O sea Vaya cerdo Ahí lo veis Bueno Ahí va a tirar el Kabir Y de nuevo Hay una patada Que ahí pego yo al nota Pero pita penalti Como tiene que ser En toda la puta vida Con lo cual Al minuto 61 Iba Arjen Robben A tirar el penalti Porque no estaba Villa Villa estaba descansando Estaba recuperándose Para próximos partidos Vamos a ver a Arjen Culo ardiente Robben Que pasa con culo ardiente Robben Tírate para tu lado Sabroso Que esta no te la para la máquina Hijo de puta Esta no te la iba a parar la máquina Que ella llevaba más pares reina Que tu puta madre La verdad que no pongo Todas las ocasiones Porque son muchísimas Vale que ellos también Me tiraron alguna y tal O sea tiraron Pero es que Y es exagerado Lo increíble Que pararon todos Los porteros Tío O sea los porteros rivales Era una puta mierda Esto loco Pero bueno Y es lo que hay Poníamos polvorosa Por medio Cojo Cojo Torres Cojo Torres Ojo Ojo Cojo Ojo Torres Ojo Torres Ojo Torres Ojo Torres Por favor Que lo haces todo bien Quedés solo delante del portero Y tienes a tomar por culo Pues no pasa nada Y para acabar el partido Minuto 90 Achigamos la pelota ahí De puta madre Y nada Pues de puta madre Otra victoria Tocó remontar Tocó sufrir como un hijo De puta como siempre Pero oye lo que hay Ahí vas a ver las estadísticas De nuevo Hombre del partido Pero Sí déjame adivinar Reina 8'6 Pero no pasa nada Hombre Porque como aquí No hay handicap Ni hay polla Vinagre Pues hay que trabajarse Los partidos Vale Venga Ahí estáis viendo Las nueve rotaciones Para que vaya descansando La peña Porque ya veis que Que bueno Tengo multiculturalidad Aquí de ligas De jugadores Y de todo Aquí yo me pongo Aquí en cuadra Bien Y aquí en no también Y estaba probando Para poner a Robben De delantero Y tal Pero no me No me mola una polla Vale No me mola una polla Belarabi Bueno Belarabi sí mola Belarabi sí mola Juega muy guay Mola bastante el nota Al final salimos con esto Con dos cojones Vamos a ver con el que nos toca Creo que ya hay en la final Si no me equivoco Déjenme echar un vistazo Vale sí Ya hay la final Vale Pues ahí lo veis Aguero Sturris Oscar Silva William Ramírez Moreno Rojo Walker Y Van Der Gea Van Der Gea Bueno Primera jugada Corner de Arjen Robben Toma McGrady Toma McGrady Toma McGrady De cabeza Que te la faca De pota madre El auténtico Bielhoff McGrady De pota madre Te remata ahí In the face Venga Adelante Venga para otra De Gea Vargas Ojo Vargas Ojo que se regatea A sí mismo Vargas incluso Balón para Villa Villa para Arjen Arjen con la bola Arjen pim pam Arjen pim pam Arjen pim pam La pelota que queda ahí La revienta Villa Para donde De Gea Despeje Le queda Vargas Vargas con la bola Vargas que regatea Y Vargas que hace una mierda de tiro al final Que no vale ni para tomar por culo Venga Seguimos Oscar con la pelota Oscar que la lleva Tranquilísimamente Como que no quiere la cosa Balón ahí Un triangulazo para el Kun El Kun que la pilla El Kun que la rompe Y ojo que parece que la tira afuera Pero es que la para Given con el hombro Para donde la polla En serio Pero en el corner Pues hace esta mierda Onuoja que lo llaman El Beckham De la Premier Tira ese pase Y Oscar que tira Y mete gol Bueno no pasa nada Pues ese gol Parece que entra muy fuerte Pero en verdad Rebota en Coleman Y entra La repetición que no la dejé Pero se ve Fer Leroy Kuipear Balón para Arjen Robben Arjen Robben Con la bola Tirando de ahí A banda izquierda Arjen Robben Arjen Robben Arjen Robben Arjen Robben Vargas Y Vargas completamente Solu Que remata a tomar por culo O sea Peinola Tiró la fuera de frente Venga Robben de nuevo con la bola Vamos Arjen Vamos Arjen Cosita Mira ahí que bien con Vargas Vargas por ella Vargas Vargas que está chetaísimo Tiago Y Tiago Alcántara Que se saca el rabo Con ese golpe de con pierna izquierda Y en el 45 te destroza Vaya golazo de 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 Tiago Alcántara Por favor Ahí lo vais a haber repetido Porque merece muy mucho la pena El golpe de con pierna izquierda La verdad que si para esa dejea Ya vamos a la mierda directamente Pero bueno Ponemos a 1-2 Un poquitín de De ventaja de por medio Y descanso de puta madre planchao De putísima madre Llegamos a la segunda parte Pues bueno Ya en el minuto 85 La verdad que la segunda parte Tuvo muy igual a Arjen Robben Que sigue ahí Vamos Como una moto Pues por banda Por banda derecha Ahí veis la que está haciendo Ahí veis la jugada Balón Pabilla Había que tira la para Pero el rechace sí que le quedó ahí a Vargas De puta madre Y colocar el 1-3 Definitivo Definitivo No definitivo Definitivo Y para acabar el partido Pues una falta tirada desde casa De su puta madre De Robben Que nos daba el título Cojones La pitaba Pitaba el final Acababa el partido Acababa el torneo Yo me saco la polla La pongo encima de la mesa Porque este equipo Tiene unos cojones Como vamos Como dos melones En época buena No en época de melones pequeños No en época de melonazos De melonazos Pero gordísimos Ahí lo veis Vargas Mangini Y Thiago Bueno Pues muy fácil Vamos equipo ahí Celebrándolo El baneo sano 100% efectivo Tranquilísimamente La verdad que Vamos Sin ningún tipo de queja De estos chavales Unos trabajadores de la hostia Sobre todo Torres Fallando gols Puta vida Y vais a ver Las valoraciones Del último partido Vamos a ver Quien creéis que será El mejor El mejor del equipo rival Por lo menos Bueno El mejor nuestro Robin De Gea 7,8 Y es lo que hay Tíos Yo no sé Que cojones pasa Con esta mierda Que tal Pero bueno Vamos a ver Que nos da el pack Vamos a ver Que nos da el pack Vamos a ver Que nos da el pack Del torneo Vamos a ver Que nos da el pack Del torneo Arango Yorish 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 Nos da dos putas mierdas Como Arango Y Guacaso Y nos suelta un Yorish Y una pack Con 90 de reflejos Luego otra puta mierda De posiciones Y de mierda Pero que nos suelta un Yorish Loquinos Yorish Yorish Encima la mierda De lo del directo de ayer Que fue un fail Muy grande No por culpa mía Yo creo Pero bueno Y es lo que hay Así que nada maestros Vamos a ir dejando esto Aquí Si os gustó el vídeo Like Comentar por favor Lo que queráis aquí abajo Y que viva los porteros De los equipos rivales ¡Hostia!